Bajo la escombrera estarían sepultados los cuerpos de más de 300 personas desaparecidas, especialmente durante 2002, en el que se efectuaron 22 operaciones militares en la Comuna 13. Las operaciones Mariscal y Orión, que cumplen 13 años, son las más recordadas. Como un acto de memoria, pero también de esperanza, cerca de 40 personas cubrieron su cuerpo con tierra, no para enterrarse, sino para sembrarse, como símbolo de que el cuerpo es el primer territorio en el que se construye paz. Hacemos hoy cuerpos gramaticales como una acción reivindicativa, como una acción de denuncia directa también, pero una acción de catarsis, que permita encontrarnos entre cuerpos cuerpos, haciendo una analogía entre planta persona. Del acto simbólico denominado cuerpos gramaticales, no solo participaron familiares de desaparecidos en la Comuna 13, allí también sembraron sus cuerpos personas víctimas de diferentes hechos violentos que ocurrieron en la misma época en el país, las madres de los jóvenes de Soacha, víctimas de los llamados falsos positivos, sobrevivientes de la masacre de Bojayá, ocurrida en mayo de 2002, y algunos sobrevivientes de las 56 masacres perpetradas en los Montes de María. Este es un acto simbólico, donde queremos decir ya, ya no más, hasta aquí, queremos salir nuevos, con nuevas esperanzas, nuevas vidas, nuevos sueños. Reconciliarme conmigo misma, porque si no lo hago conmigo, con los demás no podré, entonces de eso se trata el ejercicio. La Plaza de Cisneros en el centro de Medellín fue el escenario para la conmemoración, el objetivo era que los ciudadanos se sintieran tocados por la reflexión, y que la memoria del conflicto se extrapolara de la Comuna 13. Me genera esperanza, me genera la posibilidad de un país transformado, de un país en paz. Muy bonito el homenaje y el mensaje, y Dios quiera, que esas cosas no vuelvan a ocurrir en Antioquia, Medellín, ni en Colombia, ni en ninguna parte del mundo. La Operación Orión, que cumple 13 años, dejó heridas que aún permanecen abiertas, verdades incompletas y sobrevivientes de un episodio violento, que son quienes desde la memoria y lo simbólico, construyen la paz.